¡Hola! Bienvenido a 123, inglés gratis para ti. Soy Ana Laura Vélez y el día de hoy hablaremos sobre el link y no unión o enlace de sonidos en oraciones en inglés. Cuando vemos oraciones como esta, sé que algunos pronunciarían algo como, we need a new book. Sin embargo, a medida que escuchamos más a los hablantes del inglés, nos damos cuenta que ellos no pronunciarían así, sino que dirían algo como, we need a new book. Sí, tomarían el sonido que suena al final del verbo need, el de la de, y lo unirían con el de la siguiente vocal, need a, we need a, we need a new book. Sucede similar con oraciones como esta, que no sería I like it, sino que sería I like it, uniendo el acá que suena al final del verbo like, con el sonido de la siguiente vocal. I like it. That's not a realistic idea. That's not a realistic idea. Cuando tenemos dos sonidos vocálicos, también es posible hacer el linking. En este caso no sería I am George, sino que sería I am George. Utilizamos la Y como una estrategia para unir estos dos sonidos vocálicos. I am George. Tampoco diríamos they are siblings, sino que diríamos they are siblings. They are siblings. Cuando tenemos dos sonidos consonánticos, también es posible hacer el linking, como en este caso, que no se pronunciaría she speaks Spanish, sino que se pronunciaría she speaks Spanish. Como puedes ver, solo sonó una S y solo suena esta S como resultado del linking. She speaks Spanish. Tampoco diríamos this Saturday, sino que sería this Saturday. Y tampoco diríamos this Monday, sino this Monday. Cuéntame, ¿qué tal te pareció? Si te gustó, regálame un like. Comparte lo que le podría ser útil a alguien. Si no te has suscrito aún al canal, te sugiero que lo hagas. Estamos compartiendo contenidos nuevos todas las semanas. Thanks a lot for watching this video, my friend. Bye.